Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Aprovecho la ocasión para felicitar a la diputada Gordillo por sus cumpleaños. ¡Ah, Mariclos! ¡Felicidades! Y ahora se invita al pastel. Un abrazo, Mariclos. Estoy en una reunión, discúlpenme. La cuestión que quiero... Aprovecho para decirle... ¡Ajá! ¡Diga, diga! Bueno, solo quería comentarles un punto sobre el tema ya de la zona fronteriza, zona selva fronteriza. Hay un problema con el tráfico de aretes y es un problema grave para los ganaderos de la zona porque no han podido proceder a comercializar sus animales porque uno es que el tráfico de aretes están a 500 pesos por arete y realmente el precio de una arete está alrededor de 40 pesos, 35, 40 pesos. Entonces, lo que se está solicitando en la zona es que haya una reunión nacionalizada para ver si podemos intervenir para que la garita que está sin actividad en un punto de la frontera sur, en un punto de la frontera sur, que es en una localidad que se llama Nuevo Orizaba, se pueda activar para que se formalice el tráfico de los animales que viene de Centroamérica. Es una petición de todo el sector ganadero en la zona de Palenque, Ococingo, Chilón, en el mérito de las Américas, sobre todo, que hay compañeros donde ellos quieren entrar en este nuevo ordenamiento, regularizarse, pero no se les ha dado atención. Entonces, yo quisiera ver si a través de la comisión pudiéramos lograr una reunión con Senacica para ver cuál es la salida a esta problemática para todos los ganaderos de la región. Perfecto.